Este Día de Visión Mundial va a ser una entrega de 12.000 cartillas de español y matemática para beneficiar a niños y niñas que no tienen acceso a internet. Escuchemos lo que nos dijo. Esta entrega que hoy estamos haciendo es de unas cartillas metodológicas para básica, niños que están de primero a sexto grado, pero también para prebásica, para que puedan darle continuidad desde sus casas, junto a sus padres, en los temas de matemáticas y español. ¿Cómo nace la idea? Un grupo de maestros pensaron, y con el acompañamiento de Visión Mundial, cómo poder atender a esos niños que no tienen acceso a la tecnología en sus comunidades, pero que puedan estar de alguna manera haciendo trabajos junto a sus padres, para que sea parte de ese aprendizaje que no se está logrando cuando no están yendo a la aula escolar, a la escuela en su comunidad. Entonces, se inició en Llamaranguila con una primera fase, luego la Secretaría de Educación a nivel de departamento tomó a bien ampliar la cobertura con estas cartillas metodológicas y ahorita ya estamos llegando a 40.300 niños en todo el territorio del departamento de Intibucá, entre prebásica y básica, de hecho con el enorme compromiso de los maestros para el monitoreo de esta estrategia, junto a los padres de familia para que realmente el proceso de aprendizaje se cumpla, porque ese es el objetivo de las cartillas metodológicas que se están entregando en esta mañana. Entonces, ha venido la directora departamental del departamento de Intibucá y algunos directores municipales de educación para ser testigos de esta entrega, que ya se está trabajando. Es decir, prácticamente está ya la segunda fase, se inició desde los primeros meses de confinamiento aquí en Llamaranguila y ahorita ya estamos alcanzando todos los territorios que comprende el PA Alenca, en Colomoncagua, Jesús de Otoro, San Isidro, aquí en Llamaranguila, en el norte de Intibucá y estamos extendiéndonos ya al departamento de Lempira con este ejemplo. Gracias está recibiendo 2,417, San Juan 5,223 cartillas y San Isidro 1,072 cartillas y Amaranguila que recibió 3,500 cartillas en la primera fase y ahorita estamos preparando la tercera fase, un tiraje igual que es un diseño que ha preparado los maestros y estamos en esa meta de que ahorita a partir de julio podamos tener una tercera fase de tiraje de cartillas para que los niños puedan seguir aprendiendo y puedan seguir motivados desde la casa haciendo estos ejercicios que realmente, como les repito, puedan mantenerlos en ese proceso de aprendizaje continuo aún desde sus casas. Estamos trabajando todo el tema de emprendimientos que queremos que los jóvenes a nivel de las comunidades puedan tener alguna idea de pequeño negocio que les permita generar ingresos. Este tema de la tecnología, estamos ahorita como organización dándole pensamiento a estrategias que puedan realmente ser facilitadas sabiendo de que mucha de nuestra población tiene acceso a la tecnología y puede ser educada desde las plataformas virtuales. Entonces, estamos en eso para ver cómo nos coordinamos con el ente encargado de esto que es la Secretaría de Educación y su cuerpo de maestros para poder dinamizar los procesos en territorio.